Zona Pinga, comenzamos Bueno vamos a hablar de Zona Pinga Donde vamos a hablar Un espacio dedicado al Deportivo Toluca Ya saben que este especial, este programa especial No lo hacemos mensual ni quincenal Simplemente vemos la manera Donde ya podemos dar algo a conocer al Toluca No sabemos quedó que Globos era el siguiente a vencer Toluca lo hace de la mano de un Luis Quiñones inspirado Lo cual entre Quiñones Tebeas Talavera no pudo hacer ante el gol de Julián Quiñones Luego iríamos a Copa donde se empata Con el equipo estelar ante el Zacatepec Donde se traga Talavera un golazo que es más Un fierrazo pero bueno Luego seguimos Allí en la bombonera donde Toluca Le gana 1-0 a los Tigres Luego Necaxa En Copa en la final Pierde 1-0 Contra Necaxa Con un autogol de Santiago García Que son para burlarse De esos tipos de disparos que Dices tú La rebanota La Vera No pudo haber hecho gran cosa Pero bueno al final Morelia se repondría en la liga Al vencer Te visita al Morelia 1-0 Luego vendría Toluca 3-0 Veracruz Todo estaba perfecto Se ganaba pero El instante dijo Voy a hacer Que jueguen Contra Tijuana Voy a mandar un equipo alternativo Y con gol De la Pantera Bu Toluca pierde Todo lo que había estructurado Como diría José José Porque fueron Fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan Con el tiempo Entre el pingo y el diablo Hay tanta distancia entre los dos Pero bueno Al final Aquí en cuartos de final Nuevamente se verán las caras Con Morelia Morelia Me atrevo a decir Que lo puede Mandar para afuera Y si no Toluca Puede que llegue campeón Si creo que lo pueda hacer Siempre y cuando Cristante Y los jugadores Tengan ese compromiso Si no No esperen gran cosa De estos jugadores Soy Daniel Velázquez Celoso Y el siguiente programa será Cuando eliminan a Toluca O sea campeón Puede que pase cualquier cosa Hasta la próxima O sea campeón No esperen